Una producción de Chup. Queridos miembros Prime, ¿sabían que ahora pueden escuchar? La burrarisca sin anuncios en Amazon Music. Descarga la app de Amazon Music. Y disfruta millones de podcasts. No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otras andés. Y buscando aprobación social. ¿Qué? Esto ya sí se puso muy incómodo. ¡León! Laura Manso, la margator. Y Adina Chalminski presenta... La burrarisca. Bienvenidas y bienvenidos a este programa de La burrarisca. Yo soy Adina Chalminski. Yo soy la margator. Y yo soy Laura Manso. En este capítulo estamos... No sé si la palabra es honrados, conmovidas, comprometidas. Definitivamente vamos a tocar un tema muy importante. Y le queremos dar... No sé si la seriedad, pero el lugar que merece. Están con nosotros Zaira y Angie, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para el tema de refugiados. Y vamos a hablar justamente de un tema que sentimos que es muy lejano, pero... Hijos, la margator, ¿por qué quisimos hacer este programa? Bueno, quisimos hacer este programa porque... Va a sonar muy ñoño. No, ya lo habíamos hablado hace mucho, pero hace poquito les dije, ahora sí hay que hacer este, porque vi la película The Swimmers, Las Nadadoras. Qué bueno. Que es la historia de... Ya se me olvidó su nombre, qué bien. De las hermanas. Sí, de un par de hermanas. Ajá, exactamente. Sirias que se escaparon en uno de estos barcos que vemos en las noticias, lleno de refugiados que van con sus cosas y sus bebés, y que tantos se ahogan y que tantos llegan a las costas de Europa. Y lo vemos como una cosa súper lejana, ¿no? Y entonces, sin saber de qué se trataba la película, ni conocer la historia, nada, le puse play. Y riego una hija y se sentó junto a mí, y llegó el otro y se sentó junto a mí, lo cual es una cosa muy difícil que suceda en cuestiones de ver cosas en la tele. Y nos quedamos todos ahí, enganchados, viendo esta historia. Y al final, detonó una conversación de, what the fuck, con los refugiados en el mundo. Porque efectivamente, los refugiados son cosas que vemos en la tele, estas lanchas terribles. Los refugiados están en nuestro país también, cada vez más, ¿no? Y cada vez más va a ser un problema entre más Estados Unidos, cierre ahí. Y no es nada más el tema de que los vemos como con despe... O sea, a los de Europa los vemos como, ay, pobre gente. A los de aquí los vemos como, pobre gente. O sea, somos bien malinchistas, además. Sí. Y yo lo que... O sea, el resumen con mis hijos fue, imagínate lo de la chingada... Perdón mi francés, aunque el tema sea muy remomento. ¿Qué cabrón tiene que estar tu situación para que dejar absolutamente toda tu vida atrás, tu gente, tu familia, tu casa, todo, sea tu mejor opción? Y creo que esa es una cosa de la que tenemos que hablar. Porque tenemos que normalizar, entender que no son gente que nos quiera venir a chingar las carreteras o que atasquen la frontera o que, ay, qué mal que se cambiaron de país. O sea, ¿por qué no se quedan en el suyo? Es que eso es lo que pensamos. Sí. Y el tema es, necesitamos empezar a entender y a tener empatía de qué está pasando en este mundo, que la gente tiene que dejar todo e irse a buscar quién sabe qué. Y, obviamente, todo lo que pasa en el camino, que es terrorífico. Entonces, por eso están ustedes aquí. Pero primero necesitamos una pregunta incómoda. El tema va a ser incómodo, sí, sí es, no es sexy. Y qué bueno. Y no es de reír, pero a veces no hay que reír, güey, porque a veces también hay que amarrarse, o sea, remangarse y entrarle a este mundo de una manera distinta. Como dijiste tú hace algunos capítulos, que el privilegio no nos nuble la empatía. Bueno, haga la pregunta incómoda y sigamos con el programa incómodo. Va, ok. Bueno, pues para empezar, muchas gracias por invitarnos. Creo que es un buen momento, es un buen espacio para hablar a cualquier nivel sobre esta temática que, como dijeron, creo que la vemos muy lejana. Y no creemos que nos pueda pasar a nosotras, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia. Y quisimos en esta ocasión hacerles esta pregunta incómoda, porque creo que va a detonar una autorreflexión. Y para todas las personas que nos están escuchando, pues también será como muy clave hacérsela, ¿no? Y ser como muy conscientes y muy sinceros. La pregunta es, ¿han discriminado ustedes a alguien? Y si nos pueden contar un poquito en qué ocasiones lo han hecho. ¿Y qué sintieron? Yo sé que la vamos a responder también nosotras con Zaira. Yo discrimino a los pendejos constantemente. A ver, ampliemos, ampliemos. Pero lo peor es que no me da pena. Algo de reír, algo de reír, no me da pena. No, pero es que, a ver, eso es cuando ya lo tratas. Pero así de verlo, no es como que se le note tanto, ¿no? Es como ya... El pendejo, hay pendejos que lo ocultan, sí. Por eso. Pero ya en el trato sale, entonces... No, claro, no, ya, hablando en serio. Claro, de hecho, alguna vez habíamos hablado de esto ya. Todo el mundo discriminamos constantemente. Sí. Pero tú... Cuéntanos de una, Amar Gator. Yo tengo muchas, la verdad, tengo muchas veces a lo largo de mis muchos años que he discriminado infinidad de veces. No me llena de orgullo, me llena de vergüenza, pero, pues, cuando se trata de decirlo, trabajé muchos años para revistas de moda y belleza. Imagínate la discriminación que existe ahí. Sí. A la gente por su forma de vestir durante años. Evidentemente, dentro de la industria, pero fuera de, o sea, fuera de tu círculo de trabajo. O sea, trabajar para revistas como Elle, o como Insta, o como quien, te va haciendo una persona, este, pues que aprendes otras cosas, pero particularmente, ¿no? Y ahora la moda tiene mucho más conciencia, pero antes, o sea, por su peso, a la gente por su peso, por este... ¿Tú lo has hecho directamente? O sea, si pueden pensar en una situación como... En un momento específico, este, de la vida. A ver, bueno, voy a contar algo. Ajá. Algún día, estando en una de esas revistas, entrevisté a una persona para que... O sea, bueno, estábamos entrevistando a gente para que entrara a trabajar. Y llegó una chava... Bueno, yo no sé si esto es discriminación o no, tal vez. Entonces, con las uñas todas mordidas del... Como el rimel... Bueno, no, el rimel, el barniz, el esmalte quitado, medio quitado. Y dije, ¿cómo viene esta niña con las uñas así a una entrevista a la revista Insta? Claro. No se lo dije. Lo pensé. Pero ya me costó tanto trabajo ponerle atención. Me da pena decirlo, pero sí lo pensé. ¿Y cuál fue tu acción discriminativa hacia ella? Pues que ella no le ponía atención en la entrevista. Ya. O sea, probablemente... Vaya, no me acuerdo exactamente todo. Evidentemente no la contraté. Dije... ¿Eso es discriminación? Sí, sí es. O sea, yo no tengo una cosa que decir, pero pues hay muchos momentos en la vida en donde discriminas porque alguien no piensa igual que tú, no se ve igual que tú, no hace igual que tú, y en tu cabeza dices, es un pendejo, ¿no? O sea, es que hay pendejos, pendejos, y hay gente que tú denominas que es un pendejo simplemente porque no es igual que tú. Y yo, la verdad, sí hago un ejercicio constante de cacharme en esas cosas y decir, a ver, ¿este pendejo? No, en serio. O sea, esta persona que está haciendo esto que a mí me parece tan mal, ¿por qué lo está haciendo? O sea, como que he aprendido a tratar de pensar de dónde viene esa persona que lo hace actuar con ese enojo, con esa desinformación, con esa... O sea, como tratar de ver qué hay atrás de la persona antes de juzgar a la persona. Wow, eso es ya otro nivel, ¿no? Ya llegar a esa reflexión. Pues es que yo creo que esa es la chamba. O sea, entender que la gente hace lo que hace porque es quién es y nosotros tenemos que pensar... O sea, hay que aprender a pensar quién es esa persona atrás, ¿no? O sea, que la hace hacer eso. Ahora, el pendejo es pendejo. Este va en otro lado. No, te voy a decir algo. Aquí hay algo muy diferente. A mí de las primeras lecciones que me dieron en mi vida, y lo hemos platicado aquí, por evidentes condiciones religiosas, la tónica en mi casa era que nosotros no podíamos discriminar absolutamente nadie, ni por razón de... Ni por... Digo, odio el tema raza, porque no hay tal cosa, pero ni por color de piel, ni por preferencia sexual. En un mundo, o sea, hace 45, 50 años, en donde el tema de las preferencias sexuales ni siquiera era abierto. Pero era muy, 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 muy claro en mi casa, para mis papás, que siendo judíos, hijos de refugiados, de migrantes, etcétera, etcétera, no podíamos discriminar absolutamente a nadie. Entonces, eso fue como que una lección. Habiendo dicho eso, sí muchas veces, muchas veces a lo largo de mi vida adulta, me he cachado diciendo, pincha Dina, estás en absoluto y totalmente lo incorrecto, con las nociones preconcebidas que tienes sobre cierta persona, y lo he tratado de cambiar. Pero, luego, cuando uno tiene hijos que son centenials, y que nacen con la corrección política en los genes, ahí sí te das cuenta que no eres nadie, porque en mi casa ya, deja, no se puede discriminar, no se pueden usar... Hablar, no se puede hablar. No se puede respirar. No puedes usar pronombres que no sean inclusivos. Sí. No puede. Entonces, también, creo que también, como sociedad, hemos, en los últimos años, hecho ciertos avances, más no suficientes, en estar conscientes del tema de discriminación. O sea, por lo menos en lo que yo... O sea, en el mundo en donde yo me muevo. Ya, Sai, te doy la palabra ahora a ti. Sí, es que, bueno, todas estas reflexiones son muy importantes, porque ustedes las hacen, ¿no? A lo mejor porque, pues, están en el medio, porque es un ejercicio personal, porque queremos ser mejores. Pero yo, bueno, lo que nos toca ver a nosotros es que sí está todavía muy generalizado y muy normalizado el discriminar a lo que nos parece diferente, ¿no? Así, tal cual lo dijiste, esa es la base de la discriminación. Si algo me parece diferente, y ya le vamos poniendo diferentes, pues, como diferentes reacciones, ¿no? Platicaba con Angie en la mañana y decía, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho, una vez que se me acercó un chico, y claro, era joven, hombre, centroamericano, tatuado, dije, ya vale, ¿no? ¿Pero ya sabías que era centroamericano? Lo escuché hablando. No, entonces dije, seguro está planeando. Me va a saltar. Claro, me va a saltar, ¿no? Y no, en realidad me iba a preguntar una dirección, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas situaciones. ¿Tú, Angie? Sí, lo he hecho muchas veces. Creo que, por ejemplo, este tema, antes de venirme a vivir a México, soy salvadoreña, tengo cinco años viviendo acá, el tener prejuicios, por ejemplo, con personas mexicanas, y lo reconozco así como muy, ah, no, es que seguramente todos los hombres mexicanos son machistas. No, es que seguramente, o, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá y mi papá me decían, o sea, vas a ir a casarte con un hombre macho, de bota, bigotón. ¿Con Vicente Fox? O sea, justo. Estás mejor que Martita, ¿sabes? Siempre podemos decir eso, no es por prejuicio, por cártel. Y yo como, a ver, o sea, no, también allá escuchan otra música, etcétera, ¿no? Me ha pasado también en la calle, que le cierro la ventana del coche a una persona, porque luce en fachas, porque trae tatuajes, porque es quizás muy morenito, se ve quizás que no se ha bañado en días, pero si viene un tipo fumando y a lo mejor lo veo en traje, a lo mejor es más güero, etcétera, no me siento tan en riesgo como en el caso anterior. La cosa es que todos lo hacemos, y que a la hora de hablar de refugiados, o sea, hay dos cosas muy importantes, yo creo, a la hora de discriminación. Primero es, todo lo que es diferente a mí, está mal, o me da miedo. Le temo. Entonces, lo crucifico. Exacto. Segundo, nunca nos fuimos a pensar ni en lo que nosotros hacemos, decimos, actuamos, ni en qué nos puede pasar a nosotros. Y esa es la razón por la que creemos que... Hace algunos episodios, uno de los invitados dijo, ¿a qué le tienes miedo? Más bien preguntó, y él mismo contestó, le tengo miedo a tenerme que ir de México. Cuando hablamos, ¿no?, de gente que sale de su país y cruza fronteras y etcétera, esa hacer conciencia. Imagínense un día que la violencia es tal en México que nos tenemos que ir. Imagínense que el gobierno, pues, ya no pudo, ya no, bla, 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 lo que sea, que te tienes que ir, pero no puedes vender tu casa, porque la situación no está para que vendas tu casa, nadie te la compra, ¿no? Que no vas a tener tiempo. Y hay muy pocas personas que realmente pudieran tener, ¿no?, las puertas abiertas en otros países en el sentido de, este, tener doble nacionalidad, otros pasaportes, etcétera. La mayoría de las personas, ¿no?, tendríamos que buscar los recursos, bueno, levantar la mano, pedir así, no sé cómo son todos esos procesos, pero en efecto a todos nos puede pasar. Por supuesto. A ver, ¿cuál es la... Vamos a empezar con refugiados 1.0. Ok, perfecto. ¿Cuál es la definición de un refugiado? Uno. Y dos, dimensiónonos el tamaño de la situación o del problema en México y el mundo. Ok. Y de paso, el término migrante, ¿no?, la diferencia para entender dónde estamos. Ok. Es muy diferente el concepto de una persona migrante a una persona refugiada. Y les dejo esta pregunta mientras voy explicando. ¿Cómo luce una persona refugiada? ¿Cómo se ve una persona migrante? Hemos hecho estereotipos de ambos conceptos, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, yo soy una persona migrante, más no soy una persona refugiada. Una persona migrante sale de su país para mejorar condiciones de vida, pero no porque su vida está en peligro. Una persona refugiada, su vida corre peligro y el gobierno de su país o el estado de su país no le puede garantizar la protección. Esa persona está huyendo, huye de una situación para poder sobrevivir. Es el caso de personas de nacionalidad centroamericana, es el caso de personas haitianas, venezolanas, que lo escuchamos mucho en las noticias, ¿no? Una persona migrante decide salir de su país porque tiene una oferta laboral, porque quiere casarse con una persona de otra nacionalidad en ese otro país, porque quiere estudiar, porque busca una mejor condición de vida económica para su familia, pero su vida en su país de origen no corre peligro. Puede quedarse viviendo en otras condiciones sociales y económicas, pero nadie lo está persiguiendo. Y puede regresar cuando quiera y sigue teniendo la protección de su gobierno. Una persona refugiada, no. Y yo creo que aquí hay una palabra clave también, Angie, que es forzada. O sea, una persona refugiada es por la fuerza, no es una decisión, no es algo que quieras hacer, no es algo que tenías planeado, es algo que te viste forzado a hacer, ¿no? Y esa diferencia entre hacerlo de una forma planeada, organizada, por tu gusto, por así decirlo, a tener que hacerlo contra tu voluntad, es lo que hace una persona, es la principal diferencia, yo creo. O sea, que no tienen mucho margen de tiempo ni de condiciones, justo lo que decías, Laura, para poner en venta una casa, esperar que llegue ese dinero de la venta, para poder dejar en manos de otros familiares, a lo mejor algunos bienes, no saben a dónde van a llegar. Muchas veces se van iniciando un trayecto irregular o que se maneja a veces en los medios de comunicación como ilegal, pero realmente más bien el término es irregular, sin portar una documentación, sin portar pasaportes, sin portar un documento de identidad de su país de origen, etcétera. Entonces, dejar todo atrás de manera forzada porque tu vida corre peligro, porque si no me voy hoy me matan por diferentes razones, mayoritariamente violencia, eso es el concepto de una persona refugiada. Escapando. Que te escapas, exactamente. ¿Cuántos refugiados hay en el mundo? Al cierre de 2022, yo diría que son poco más de 100 millones de personas desplazadas forzadamente, pero estos 100 millones alrededor del mundo incluyen personas que se han desplazado de manera forzada dentro de su país. Como por ejemplo en México, si una persona huye del norte de México porque la situación de violencia con los cárteles está durísima y se va a vivir a Oaxaca, a otro lado, esta persona porque están tan bien las cosas. Exacto, como sabes, este desplazamiento dentro de México, mientras no salen de la frontera de su país, es desplazamiento forzado interno. Es un término que seguramente van a ver mucho más en los medios de comunicación. Pero entonces, ¿eso no se cuenta en los 100 millones? Sí, sí se cuenta. Sí está contado en los 100 millones. 100 millones de personas alrededor del mundo se han visto obligadas a huir de su lugar de origen. De esos 100 millones, alrededor de 51 millones son personas que son personas refugiadas, son personas que solicitan asilo, son personas en otro país, cruzan fronteras. Y alrededor del mundo hay aproximadamente unos 22 millones de personas ya reconocidas como refugiadas que huyeron de sus países y que ahora residen ya como, digamos, oficialmente personas refugiadas en otros países donde pidieron asilo. ¿Desde cuándo? O sea, se ha incrementado alarmantemente el número de refugiados, pero el tema de refugiados es un tema inherente a la humanidad, o sea, ¿desde que hay humanidad hay refugiados? Desde que hay humanidad hay migración. Sí, eso me queda claro. Exacto. Entonces, el problema o lo que caracterizamos como un problema, por ejemplo, volviendo al tema México que tú me preguntabas también en tema local, el 2022 cerró con 118 mil solicitudes de asilo solamente en México, pero el problema se crea cuando pensamos o cuando los medios, etcétera, ubican a los miles de personas que piden asilo, pero no se hace la comparación, por ejemplo, geográficamente con México. México es un país tradicionalmente de asilo y Adina pues lo sabrá mejor, ¿no? Pero es mucho más lo que México puede aportar y al final la cifra de personas que llegan a México solicitando asilo es pequeña en comparación con la geografía de México, con las oportunidades de integración que hay en México. Entonces, creo que problematizamos, si es que es posible decir ese término, el tema de que la gente está llegando porque son personas diferentes, porque son personas que no tienen a dónde llegar, porque las vemos en albergues aglomeradas y pues sí, pero el problema más bien se da en sus países de origen donde no se les puede garantizar su protección. Pues los medios contribuyen muchísimo a la discriminación. Por supuesto. O sea, en hacer esas tomas de gente, de masas de gente caminando en, como dices, pues ya vestidos en caravana, con una maleta de tres niños cargando, cruzando el río o intentando pasar a la frontera, son imágenes muy fuertes. Sí, reales. Reales. Pero, o sea, tal vez lo que me refiero es, por ejemplo, tú dices, persona colombiana asaltó a ciudadano de no sé dónde. Decir la nacionalidad no abona en nada. Un delito es un delito que puede realizarlo persona de cualquier nacionalidad, ¿no? Personas malas hay por dos lados. De la nacionalidad que sea, en el país en el que sea donde estén viviendo. Entonces, como que nos referimos un poco a este discurso de enfatizar el origen de la persona, enfatizar el color de piel, enfatizar su discapacidad, porque eso, ese factor diferenciador que te da el discurso y esta narrativa, sí te crea. Es parte de la discriminación. Exacto. Sí, es como en Francia los árabes. Ah, entonces, todos los colombianos traen droga. Cualquier cosa que pase es porque seguro un inmigrante, ¿no? en toda Europa. Pero a ver, siendo el abogado del diablo, o sea, acabas de decir, es que México tiene para dar oportunidad y territorio a todas estas personas, no se las dan ni a los de aquí. O sea, no nos da, o sea, no, no, claro, o sea, es que ese es otro programa de los malos gobiernos. Este, pero esa es la primera reacción, ¿no? Sí. Por eso, por eso, para entender por qué discriminamos. Claro, y recibimos. Porque, oye, este, tenemos 48 millones de pobres en este país, queremos a más gente viniendo, es como el pensamiento que yo entendería sucede así, va a haber más pobres. Es que en un país que tiene tantos retos, por decirlo de alguna manera, aventarle más gente, que va a implicar más retos, pues está cañón, porque en Alemania, digo, no es que, no es que sea, es un país chiquitito, pero con otra infraestructura y otro gobierno. Y una de las cosas que hizo Angela Merkel cuando empezó toda la llegada de así como, por hordas de personas, es decir, ok, vamos a ayudar a estas personas, pero ¿qué vamos? Porque es parte de tu cosa, o sea, es una labor humanitaria, no puedes dejar a esta gente a la y se va, pero ¿qué vamos a hacer con ellas? Pero se encargó un problema, entonces. No, pero espérame, pero espérame. Lo que pasa es que el problema ya está, ay, qué bonito, qué bonito. O sea, lo que quiero decir es, lo que hizo es que, hizo muchas cosas, pero hizo un programa de cómo vamos a integrar a estas personas a la sociedad. ¿Cómo van a aprender el idioma en chinga? Entonces desarrollaron una manera de aprender perfecto, o sea, que una persona que no entiende ni madres de alemán en un año pueda ser fluently, o sea, hablar de corrido alemán. Que les funcionó tan bien que además ya, ¿cómo se dice? Exportaron a todos sus colegios alemanes en el mundo, tienen un programa para entrar, para que entren niños, o sea, que además eso es captación. O sea, es un tema, hizo toda una estrategia, no nada más para los refugiados, sino para que esta gente le sume a este país, que aprenda el idioma y que empiece a trabajar. Eso en un país... No, es que no es cuestión de estar a favor o en contra, porque uno no puede estar a favor. es una cosa de realidad, o sea, perdón que ponga este ejemplo, pero para mí es el mejor ejemplo. Si tú tienes una gotera, una fuga de agua en tu casa, porque el agua es canija cuando tienes una fuga de agua, le puedes tapar aquí, le puedes sellar aquí, le puedes aquí, pero hasta que no canalizas el agua y le das un cauce, no dejas de tener problemas. El problema de migrantes y el problema de refugiados, perdón, y también de... O sea, y la situación de migrantes, no lo veo como un problema, no quiero decir esa, pero la situación mundial que existe sobre... sobre refugiados, se va a dar, pongas las paredes que pongas, pongas a los encapuchados que pongas en la... en la frontera a dispararle a gente, ninguna persona... O sea, si yo te contara la historia de cómo mi suegro llegó de Siria a México o cómo mi abuelito llegó de Polonia a México, o sea, no los iba a parar absolutamente nada. O sea, absolutamente nada en el mundo. No hay ninguna pistola que detenga a una persona que está buscando una vida porque la están persiguiendo en el lugar que sea. El que no existan políticas para encauzar este tema, genera que el problema se vuelva muchísimo más grande. Sí, o sea, y es que se necesitan tres cosas. Yo digo, pero nos van a decir los expertos, pero necesitas un líder que diga cómo vamos a hacer esto, que en este caso era la Ángela, ¿no? Necesitas una infraestructura económica y necesitas una infraestructura social, pero aparte necesitas la que dices tú, Laura, que la gente empiece a entender que esto es un... y no vamos a decir problema, es una cosa que nos compete a todos como humanidad tener la empatía de entender esta persona se está escapando de su país, ¿cómo podría hacer eso y cómo le puedo yo ayudar? Pero es muy cabrón. Y por eso el tema, o sea, yo preferiría enfocarme en esta ocasión a la discriminación, por las soluciones, ni es, o sea, no somos el foro específico de... no podemos repasar algunas, pero me parece gravísimo, o sea, la gente, la gente que nos escucha, apágale, ¿están hablando de las soluciones para los refugiados? Están solucionando el mundo, ¿no? ¡Hueva! ¡Hueva! oírlo mejor me quedo a las pendejadas de Valeria y Adina y Laura. La verdad, sí es más divertido, pero es una cosa que tenemos que atender, entonces. Nadie pone a su familia en peligro, a sus niños, a sus hijos, este... Sí, por diversión. En peligro, si cree que ese peligro al que los va a exponer es mayor al que está teniendo en su casa. Entonces, si tú sabes que en el trayecto pueden violar a tu hija, secuestrar a tu hija, separarte de tus hijos, violarte a ti, no una vez y no varias, y que al país al que llegas a lo mejor vas a volver a sufrir esta discriminación, violencia, etcétera, pero si todo esto que acabo de decir es menor al riesgo de perder la vida de lo que te pueden hacer en tu país, lo tomas. Lo tomas. O sea, y suena como muy peliculesco, pero nosotros que entrevistamos a muchas personas con historias de verdad terribles, sí se te pone la piel chinita y no piensas que alguna vez te va a pasar y puede que sí. Es que justamente, o sea, esa reflexión que ahorita hacías es como, y además, en muchos casos la violencia es como de un día para otro, como ha pasado en las guerras, pero también hay situaciones que van escalando, o sea, empiezas a recibir, bueno, en Central América pasa mucho, amenaza uno, amenaza dos, ya mataron a un miembro de la familia, a otro, ya desaparecieron a tu hija, ahora secuestraron, o sea, y es lo que dice Angie, o sea, en el momento en el que dices ya no puedo más, prefiero arriesgar todo para ver, tener una oportunidad de seguir viviendo, ¿no? Y luego, si te va bien, te vas con toda tu familia, ¿cuántos padres de familia no toman la decisión de mandar? ¿Cuántos niños refugiados solos hay que mandan de seis o siete años, los suben al barco o los echan con la vecina y les dan la bendición y igual no los vuelves a ver? O sea, imagínate el nivel de desesperación con una deuda grandísima. Además, porque tienes que empeñar lo que sea que tengas, entonces, o sea, es una cosa que no es por gusto. Pueden pagar hasta seis mil dólares o seis mil dólares por niño. Y ese es el primer paso de la empatía y la discriminación. Pero si lo ves desde el lado de la discriminación, no, ay, cómo dejan a sus hijos solos, qué barbaridad. Qué malos padres que abandonan a sus hijos y los aventaron al mar solos. Y mira la incongruencia tan boba que, ay, los mexicanos que se fue, no, pues se fue al otro lado. Este, y chingón y es gente, este cañón. Lo mejor de México. Trabajadoras. Trabajadora, fregona. Sí, sí, son, ajá. Pero, pero que no vengan los otros a querer entrar a México porque son, entonces, son menos. Sí. No son ni trabajadores, ni fregones. Este, no, no, no les tenemos ese riesgo. Ni bien de echarle ganas. Qué incongruencia de la perspectiva. Ah, y bueno, en más situaciones de incongruencia cuando empezaron a llegar personas ucranianas a México cuando empezó la crisis, ¿qué tal? O sea, había mucha gente, ay, yo puedo, este, que se hizo una campaña de quien le daba asilo, albergaba, a los ucranianos sí les querían dar asilo, pero no vaya a llegar un nicaragüense o un de donde sea porque, ay, no. Mira, hay un término que es la porofobia que habla de discriminar a personas por su apariencia de pobres. Eso se llama porofobia. Entonces, digo, hay muchos conceptos, ¿no? Discriminación, xenofobia, porofobia, pero al final ninguna de estas suma al tema de poder recibir, integrar, incluir y todos estos términos incluyentes a las personas que llegan a un país nuevo, ¿estás levantando la mano? Sí, estoy levantando la mano. Le quiero dar la... ¿Algún país en el mundo tiene alguna política de refugiados? No hay que decir admirable, ¿por qué? Pero ejemplar o producto, no sé cuál es el... O sea, ¿hay algún país en el mundo que haya podido, por lo menos en sí, por lo menos a un nivel de diseño de política pública, por lo menos a un nivel inicial, poder solucionar el tema de los refugiados que llegan a su país? Porque quiero asumir que todos los países del mundo, salvo Corea del Norte y alguno de esos, Albania y algunos, creo que todos reciben refugiados, o sea, todos, a todos llegan refugiados. Pues, la verdad que el asilo es un derecho humano, entonces, no todos los países están adscritos, digamos, internacionalmente hablando a la convención. Adelante, Si tú quieres como complementar. No, es que justamente, o sea, es un derecho humano el pedir asilo en otro país, ¿no? Y a veces hay países que sí se suscriben y tienen que seguir, digamos, una serie de lineamientos, ¿no? Y uno de ellos justamente es buscar la integración de las personas que van a llegar y facilitarlo. Y les voy a decir algo que nos va a sorprender mucho a todas, pero México es uno de los países que tiene el marco legal más incluyente del mundo. Hablando en términos legales y de legislación, estamos muy por encima de otros países mucho más avanzados, por así decirlo, ¿no? O sea, hay países donde las personas refugiadas tienen que esperar su proceso de asilo en un campo y no salen de ahí en ocho, siete meses, imagínense, o sea, de por sí. En tiendas de campaña y todo. Vienes de una situación terrible y todavía tienes que estar en un campo durante nueve meses, o sea, porque en lo que el gobierno decide si te va a dejar ser ciudadano o no. Y la verdad en ese sentido México tiene de los marcos normativos más incluyentes. Ahora, de los marcos prácticos. Eso es otra historia. Ahí es a donde ahí es a donde estamos. Ahí es a donde ¿no? Porque sí, y es ahí donde entramos como estas incongruencias que decía Laura, hay muchas incongruencias en ese sentido, ¿no? Y mucho desconocimiento también, o sea, bueno, justamente el área donde yo estoy que es el área de integración justo, pues nos toca estar viendo entre el marco normativo y el marco práctico, pues hay una diferencia abismal de muchas cosas, ¿no? Con respecto a los refugiados que justamente ¿qué punto discriminatorio a propósito del poro, ¿cómo? Aporofobia. Aporofobia. Tenemos más arraigado como sociedad. ¿Cómo? Replanteala. O sea, ¿por dónde discriminamos más a los refugiados? O sea, eso por su... Por su apariencia. Sí, yo creo que es un tema de apariencia, del tono de piel. Por ejemplo, fíjense, nada más... A eso quería llegar, por el tono de piel. Por darles un dato, la recaudación en las donaciones a veces se facilita más cuando mueves u ofreces que tu donación va a ir a una situación como la de Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y no recaudas tanto si ofreces que tu donación va a impactar la vida de personas en Centroamérica. Eso es un hecho que tenemos con números que no los tengo aquí, pero es más fácil que recaudes fondos para causas en otros países. Esas causas lejanas que no creemos que nos van a pasar a que sea una causa cercana, centroamericana, venezolana, colombiana, bueno, suramericana, ¿no? O sea, imagínate el dato nada más color de piel por cómo hablas, por la forma en cómo te expresas. O sea, a mí me lo han hecho muchas veces así de centroamericana. Llegaste en caravana. Pues, o sea, afortunadamente no, ¿sabes? O sea, como que tu chip es, ah, bueno, a lo mejor si esta persona viene de Venezuela seguro es porque viene a robar el empleo de médico o si es de Cuba, ¿sabes? Como este tipo así. O sea, no, no necesariamente es de prejuicio. Somos tan pinches prejuiciosos que no nos damos cuenta. Quiero hacerte una pregunta y no es con jiribilla, pero ahorita que lo dijiste creo que sería importante y si no voy a analizar, voy a analizar el dato. Los índices delictivos en la población nativa, o sea, nacional de un país versus los índices delictivos de las comunidades refugiadas son diferentes. No lo sé. O sea, porque ahí valdría, yo soy de la idea absoluta y totalmente empírica que la gente que llega con sus honrosas excepciones de los carteles, o sea, del tráfico de personas y los carteles, que la gente que se sale de sus países con una mano y una atrás por buscar una mejor vida, generalmente no se meten en problemas. O sea, generalmente buscan trabajar, 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 trabajar. A menos de que estés orillado y haces algo o le das de comer a tus hijos. porque te voy a decir, yo creo que, y aquí otra vez es puras cosas que he leído, no he investigado nada, pero en todos los países que hay migraciones exitosas que se mimetizan y se integran con las sociedades, las primeras y las segundas generaciones son poblaciones súper luchonas que empiezan a ir a la universidad, o sea, la migración cubana en Estados Unidos, las migraciones árabes más viejas en países europeos, o sea, son migraciones, son refugiados que se vuelven ciudadanos. Artistas, muchos también. Bueno, aquí en México lo tenemos también, ¿no? Con toda la gente que ha llegado de Líbano, de España y bueno, han marcado una diferencia también muy importante en todos los temas, o sea, empresa, cultura, lo que quieras, pero... Pero venían de España. Exacto. No, ahí está la... Son güeros. Sí, sí, sí. Son güeros. Ahora, o sea, podríamos seguir diciendo muchas cosas, pero en realidad lo que necesitamos que nos vengan a decir es, ¿qué hacemos nosotros aquí? ¿Qué podemos hacer? Porque decir, ah, yo le abro la puerta a alguien en mi casa para recibirlo y lo asilo en mi cuarto, pues no, no necesariamente es la mejor opción. Sí. ¿Qué cosas prácticas podemos nosotros hacer en el día a día, así, los simples mortales, para ayudar apoyar, atenuar, lo que sea que se pueda hacer a favor de la causa de los refugios? Y antes de responderte qué podemos hacer nosotras, así como personas comunes que no trabajamos en el tema, mi familia, etcétera, sí me gustaría compartirles a través de Zaira lo que hace el ACNUR, porque ustedes mencionaron el tema de qué gobierno alrededor del mundo tiene un programa exitoso, pues realmente México está tratando de hacer muchos esfuerzos con el apoyo del ACNUR y de muchas donaciones de otros gobiernos, por supuesto, en un programa de integración local. Te cedo el micrófono. Sí, justo. Bueno, el ACNUR tiene toda una ruta de atención para las personas. La primera es sí dar como la atención de emergencia, ¿no? Porque las personas llegan pues en condiciones muy fuertes, o sea, desde sufrir violencia física, sexual, la que quieras, y hay como una campaña muy importante de canalizar, de identificar casos y canalizarlos para que sean atendidos, ¿no? Ya tenemos toda una red con organizaciones civiles, con los hospitales locales para que se des atención y después se busca el albergue temporal, ¿no? Y acá... O sea, una pregunta, el punto principal de entrada de refugiados en México es la frontera sur. Claro. Asumo yo que solo entran por ahí. Pero hoy están entrando también por la frontera sur. Depende, cuando estaba Trump, cuando estaba Trump también venían. ¿Y por barco entran o...? Avión, barco, un poco, o sea, yo creo que la primera ruta siempre ha sido a pie por la frontera sur, después sí está la ruta del avión, ahora muchas personas venezolanas ya llegan en avión, y después pues sí hay rutas por barco, ¿no? Que es más como para comunidad haitiana y de países que están como más en el Caribe. O sea, se ha complejizado el tema ahorita porque justo con lo que decían de Estados Unidos y las, este, bueno, toda la reglamentación esta del título 42, etcétera, todas las personas que estaban en frontera o que habían pasado a Estados Unidos están regresando por la frontera norte, entonces tenemos llegando del sur y de Centroamérica, de Suramérica y de Centroamérica al sur de México, pero también personas varadas esperando su turno en el norte. Sara, entonces, la segunda parte es la de darle... Primero es la atención de emergencia, ¿no? En lo que se estabiliza tu situación, entonces, después es dar información porque, claro, mira, muchas de las personas que atendemos son personas que vivían pues tal cual, ¿no? Tienen su vida normal, a lo mejor eran agricultores la mayoría o eran pequeños comerciantes, pues nunca habían tenido necesidad ni de sacar un pasaporte ni de cruzar una frontera, ¿no? Entonces, realmente llegan y no saben que tienen el derecho de pedir asilo en México, por ejemplo. Entonces, también esa parte importante de decirles, oye, si vienes de esta condición puedes pedir asilo en México. Tengo una pregunta, ¿no? Venga. Cuando llegan, ¿cómo llegan a ustedes? O sea, ustedes están en las fronteras. Sí, sí, claro. O sea, como hay una casita que dice la ONU. No, de verdad, miren, no es por nada, pero hace rato le decía Angie, ojalá también podamos hablar de la discriminación y en contra de las personas que trabajamos en la ONU porque siempre es como, ay, los que toman café y no hacen nada y el reporta. La ONU es uno de los organismos más chingones que hay en este mundo. Y la verdad es que, o sea, cabrón. Sí, exacto. Pero a ver, como se nos va a acabar el tiempo, necesitamos que nos digas, ¿cuál es él? Porque Laura se enoja si nos tardamos mucho. ¿Cuál es? O sea, segundo paso, en las fronteras ustedes reciben ahí a la gente y les dan información. Hay personal de la CNUR en todas las fronteras. La frontera sur tiene, la frontera norte tiene, en la ruta migratoria también tenemos oficinas y tenemos personas que justo dan esa atención a las personas. O sea, es directa. Sí, hay compañeros nuestros que van a los albergues, que van a las estaciones migratorias y dan información de se puede pedir asilo. Si tú crees que estás en condición de pedir asilo, acércate al ACMUR. Entonces, salen, muchos son detenidos en las estaciones migratorias. Cuando pueden pedir asilo, nosotros hacemos, les ayudamos en todo el proceso de pedir asilo porque no es fácil, ¿no? Estás... Sí, 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 sí. Entonces, les ayudamos en el proceso de pedir asilo y cuando ya están en ese proceso... Pero mientras ahí los detienen, o sea, ustedes les dan un lugar donde dormir, comida, bla, bla, bla. Tenemos estos convenios con los albergues. Entonces, también, digamos, por eso te decía que la verdad sí hacemos como toda la ruta de integración. Si el gobierno hace una parte, ustedes hacen otra. Totalmente. Totalmente. Como sociedad civil. Totalmente. Este proceso de pedir asilo, se lo pides al gobierno. Exacto. Pero mientras, ustedes les dan casa y comida, digamos, en lo que hacen en su proceso. Exactamente. Y también se da un apoyo en efectivo para que las personas puedan cubrir sus necesidades. Que también es que como... Sí, imagínate. Tú sabes lo que necesitas en tu vida diaria, ACNUR no tiene albergues. ACNUR trabaja ofreciendo el financiamiento para que la red de albergues pueda operar. Exacto. Por si alguien escucha y pues... Sí, no hay albergues de la... Exacto. La sociedad civil. Ustedes apoyan los esfuerzos de la sociedad civil. Totalmente. Correcto. Una vez que ya empezaron su trámite y demás... La siguiente es la integración, que es bueno. Por ejemplo, ahí hay convenios con la SEP, hay convenios con las universidades para que lo más importante siempre es que los niños regresen a la escuela. O sea, si algo regresa, la situación de normalidad a la vida de un chavito es estar en la escuela con otros niños, eso es como volver a tu normalidad, ¿no? Y se adaptan súper rápido. Y la siguiente es buscar que sus papás o alguna persona que venga con ellos si es que vienen con algún adulto, pues tengan un empleo. Y ahí también es donde, por ejemplo, entramos, ya tenemos otros retos con el acceso al empleo, ¿no? Como, pues, imagínate que llegas y te piden el INE, pues no lo tengo porque no soy mexicano, ¿no? Sí. O lo que habíamos platicado una vez sobre el acceso a la bancarización y cuentas bancarias. O que no puedes tener acceso a una cuenta bancaria y entonces, ¿cómo te pago si no puedes tener una cuenta y entonces no tienes empleo? porque no tienes dinero. La gente que dice, yo no me quiero quedar aquí, yo nada más vengo de pasada, que le dicen, bueno, adiós, que te vaya bien, vete por este camino. No, o sea, estoy siendo irónica, pero. No, no, de hecho, es un poco así, o sea, el ACNUR tiene el mandato en México de buscar protección para las personas que quieren pedir asilo en México. En cualquier ACNUR la persona llega y lo que hace ACNUR es, yo te puedo dar asilo en México, pero no puedo apoyarte para que pidas asilo en Estados Unidos. Si lo que quieres es ocupar a México de tránsito, es muy tu derecho, tú eres una persona migrante, necesitas protección, pero la quieres buscar en Estados Unidos, entonces ve a la frontera, sigue tu camino, te podemos apoyar en el trayecto a través de los albergues, conectarte con organizaciones que hacen ese tipo de trabajo y cuando llegues a la frontera pues inicia tu proceso de asilo con ACNUR en Estados Unidos u otra organización en Estados Unidos. Me da una pena terrible tener que acabar el programa, objetivamente, porque sé que falta muchísimo y sé que no nos dijeron mucho, pero... Invítenos otra vez. Sí, una, pero te cuenta con eso. Sí, a ver, nada más para terminar de cerrar. Sí, espérate. Se oye muy bonito el problema, el problema es la cantidad que hay de gente y los recursos y frente a los recursos que también hay. ¿No? ¿Cómo se financian? No, es que todo fluya con donativos. O sea, las tres, díganos rápidamente las tres cosas que podemos hacer los cienfres mortales. No discriminar, no discriminar es uno. Cambiemos este chip de que la persona diferente viene a robarnos algo que tenemos aquí, más bien hay que compartirlo, integrarles. Son personas que contribuyen mucho y enriquecen las comunidades que les reciben, ojalá que así fuera. Dos es donar, justo porque... ¿Dónde? Todo lo que hacemos se financia pues con recursos económicos. www.acnur.org diagonal dona A-C-N-U-R A-C-N-U-R punto O-R-G pleca dona. Ahí van a salir muchas opciones y también otra que hablábamos con Sai, si quieres comentar lo de los albergues. Sí, también pues hay toda una red de albergues que si tienen, a su cuenta, si quieren donar despensas, si quieren hacer como, no sé, donativo de cobijas, todo lo que sea como en especie, eso puede ser directamente con los albergues, ¿no? Hacer voluntariado también se puede en los albergues. Pero contactar a A-C-N-U-R para que A-C-N-U-R los ponga en contacto con los albergues. Sí, hay una, es que les paso después para que la pongan abajo, pero está una dirección donde es la información, nosotros tenemos una página especial para que las personas vean, se llama Help y entonces tú ahí puedes ver todas las opciones de albergues, ahí están en nuestra página y ya están los contactos, los teléfonos. Pero sobre todo no discriminen. Exacto. Sí, eso es lo más importante. Sobre todas las cosas, no discriminen en su vida diaria. Y síganos en las redes sociales, ACNURMX en Instagram y en Twitter, ahí hay varias formas de cómo pueden apoyar. Otra importante sería si ustedes trabajan en empresas que estén interesadas en incluir en la planilla, en nómina, personas refugiadas que traen mucha experiencia en diferentes rubros, también pueden contactarnos y podemos ver qué se puede hacer. O donar una a la nota que me imagino que es deducible de impuestos. Por supuesto. Y sobre todo lo que dice Laura, nunca discriminar y nunca pensar que no te puede pasar a ti, ponerte tantito más. Se llama empatía. Ser empáticos porque la próxima vez que vean a alguien que viene con sus niños, no piensen que ay, qué mal padre, qué mala onda que lo tiene bajo el rayo del sol. Está haciendo todo por mantener a sus hijos con vida. Empatía. Gracias por venir. Andrew y Zayda. Gracias a ustedes. Muchas gracias.